¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Cyberpunk 2077. Estamos aquí otro día más en la ciudad que nunca duerme, gente, en Night City, la ciudad de los sueños. Aquí está en el volcán. ¡Bueno! Hostias, tengo ya aquí... No, a mí no se me fue. Vale, terminamos la misióncita de Jefferson, ¿no? El aspirante alcalde, ¿os acordáis? Vale, y nos... Hostia, tengo aquí 10 mensajes, tío. A ver, Dino Dinovic, abrid mensajes. A ver, venga. A ver, ¿esto qué es? Falta de empatía. Esto qué cojones, eh. Bueno, esto es un encargo, gente. O sea, todo de esto. Wakako, un coche. Está guapo. En la moto está guapa, eh. Esa moto esta, ¿no? Es que pedazo de moto, ¿no? Yudi, tengo tres mensajes. Tengo que responderle y todo. ¿Esto qué es? Imagen adjunta. Saludos desde la ventosa a Oregón. Hostia, que se ha ido ya a Oregón. Loco. Así que esa es la clave del significado de la vida. ¿La playa? Nel, más bien estar sentada y sin hacer nada. Para variar. Es relajante. ¿Cómo va todo en Nacity? ¿Avantando? Genial, como siempre. Podría ir mejor, pero también peor. Genial. Bueno, no sé. Respóndeme, coño. Sigo con el Relic, pero estoy en ello. Lo vas a solucionar, V. Siempre lo haces. Me tengo que ir. Me llaman los mayores. Los abuelitos, ¿no? Vale. Guay. A ver, este es de River. Te estoy esperando. Este periodo de rastro me he encontrado a Cristin Markov. Te espero, vale. Visión de River por ahí. La que Mura. Reconocimiento, bueno, esto tal, y mercado tal, vale. Ya está limpio los mensajitos, ¿no? Venga, vamos. Tengo una misión de River por ahí, ¿no? A ver. Ritmo. Ritmo de la noche. Esa es la canción. Hoy no me puedo levantar. El fin de semana me sentó fatal. El bass del obrero. El escape. Vamos a empezar la de pastel obrero. No me acuerdo. Vamos a ver. Encargo de detención. Secópatas, chanchullos, vehículos en venta, apartamento. Nos compramos el apartamento. Nuevo. Vale. ¿Dónde está la de River? ¿Es esta? No sé si terminar la de... Lo de Takemura. Es que quiero dejarla ya para el final del juego. Así vamos... Vamos a hacer ahí un inciso. Y estas que están bien. Vale. ¿Esta cuál es? Habla con Estefan. ¿Quién es este? El de la Sena de Urbanzo. ¿Viste quién es? Vamos a hacer la misión del de River. La caza. ¿Ese poli te pega un toque y vas corriendo como un chucho obediente? Esto no se va a convertir en un hábito, ¿verdad? Bueno, en fin. Parece que quiere que le hagas un recado. Algo personal. Al menos es mejor que perseguir a políticos muertos. Hazme un favor y no te acostumbres a hacer estas cosas. Vale, entonces aquí quien hace los... Quien redacta estas cosas es Johnny, ¿no? Igual que en The Witcher 3, quien relataba todas las misiones y todo el glosar y todas esas cosas, era... A ver si me sale el nombre en español. Que me viene en inglés. Dandelion. Jaskier. Vale. Mapa. Bueno, necesito... Ah, está aquí cerca. Uh, qué buga. Vámonos, papi. Qué tarde en medio, cojones. Hostia, qué guapo, ¿no? Hostia, cómo ha sacado el alerón y tú. Qué guapo. Habéis visto cómo... ¡Ay, que me rayas el coche, hijoputa! Mira, el 76 y todo mi año. Hostia, tío. Este coche lo quiero. Ya está todo rayado. Me cago en todo. Tengo que tener que meter por aquí, tío. Tengo que tener que meter por aquí, tío. Tío. Te veo. el aparco y la poli ahí, ¿no? Arasaka ha anunciado la venta de sus poco rentables instalaciones de Kitakyusu y Fukuoka Aparcado Aparcado Mira que guapo tío Mierda Aparcado Solo lo raya un poquito Bueno, pues ya ha llegado Tic tac, tic tac, tic Vale, estoy mirando a Ciri Está durmiendo aquí En mis pies ¿Elisabeth? Estas son las perales Uwe, sé que parece que intentabas ayudar Pero preferiría que nos dejases en paz Del contrario, las cosas no acabarán bien Adiós Uwe, por favor, mantente lejos Ya has hecho su bien El contacto te ha bloqueado Ah, no le hice caso Hola ¿Qué tal vas? ¿Qué tal vas? Ha estado mejor No sé La cara es un poema Bonito buga Bonito buga ¿Es nuevo? No No te veo muy hablador hoy Pues no Lo siento Bueno, ¿qué problema hay? Vale ¿Qué ha pasado? Necesitaba hablar con alguien Mira esto primero ¿Más movías políticas? Más políticos muertos Míralo y calla Apone a la policía de Night City Sobre la pista De un peligroso secuestrador y asesino El incidente se produjo en la intersección Entre las avenidas séptima y decimoquinta La siguiente grabación policial Se tomó en el escenario 10.38 Repito Un 10.38 Matrícula 2AA6244 Salimos del vehículo Recibido Salga del coche Manos arriba Tranquilo, agente Relax Cierra la boca Joder Un 10.53 y 10.54 Repito 10.53 y 10.54 Ala, por correr El chico de la grabación es Levar Martin De 17 años Sus padres denunciaron su desaparición hace un mes Por desgracia no se pudo hacer nada por su vida Su cuerpo no soportó el grave shock séptico Que sufrió El informe de la autopsia reveló que le suministraron grandes dosis de hormonas Anabolizantes y estimulantes Las posesiones y el material genético de otros siete jóvenes desaparecidos También fueron hallados en el coche que era propiedad de Anthony Harris Por desgracia Por desgracia aún no se sabe qué fue de ellos A pesar de que el criminal conocido como Peter Pan sobrevivió al tiroteo No ha recobrado la conciencia Lo que ha hecho imposible su interrogatorio No dejen de sintonizar noticias WNS para conocer más detalles Es el caso de Peter Pan El caso de Peter Pan tiene su tiempo ¿Lo estabas buscando? Ni lo conocía Jamás llegó a mi mesa Y parece que lo han trincado Si ya lo han trincado ¿Cuál es el problema? Randy Mi sobrino Desapareció hace poco El chico al que acabas de ver Llevaba los zapatos de Randy No me jodas Cuéntame más ¿Sabes algo más? De la desaparición de Randy Mi hermana y yo no tenemos mucho trato Así que no Ni idea Ojalá hubiera estado ahí cuando más me necesitaba ¿No te asignaron la investigación? ¿Y te apartaron del caso por si tus sentimientos interferían? Me lo han prohibido Como si fuera una orden de alejamiento Gona la asumió el caso Es un puto huevón Y hasta ahora no he averiguado una mierda Yo tampoco me quedaría de brazos cruzados Yo tampoco pasaría del tema Lo sé Y por eso te estoy pidiendo ayuda ¿Qué tenemos que hacer? El tipo ese está en coma Y no podemos interrogarlo Pero podemos ver sus sueños ¿Has dicho sueños? Eso he dicho Venga, te lo explico por el camino Es un proceso en fase experimental Pero ya está dando sus frutos Graban sueños para reproducirlos como neumontas ¿Y tú tienes acceso a esos sueños? Todavía no Pero vamos al laboratorio donde los almacenan Pone wait, eh Aquí pone walk Lo siento, lo siento A River se la suda ¿Tienes cita? No exactamente Vamos a entrar allí Pero Por la entrada principal No ¿Vamos a infringir la ley? Buscamos otro modo de entrar Y nos damos vidilla Es la primera vez que vengo Así que necesito tu ayuda Vale Hay un modo de entrar al laboratorio Ajá Vale, tenemos habilidad técnica Si no, pues me las tendría que haber ingeniado Por arriba o algo Igual No debería haber nadie El laboratorio está en plena auditoría Explaya de gusto Ah, vale ¿Cómo vamos a dar con la neuro esa? Busca una sala en la que editen sueños de niños autistas Ah, te recuerdo Que el nombre de Peter Pan Es Anthony Harris Anthony Harris Sí, creo que estoy recortando un poco la misión Está guapa esta misión Oye, ¿qué hago con toda esta mierda que tengo en el inventario? Porque yo no consumo nada de eso O sea Pero nada Eso está en la mochila, ¿no? Toda esta mierda, gente ¿Qué hago yo con esto? ¿Esto se vende? Es que para los buffos que te dan Es que es una tontería Esto pasaba igual en The Witcher Es que, claro Un 5% ¿Qué es un 5%? Una mierda, gente Si no tiene nivel Te van a reventar igualmente O sea Es que el 5% se la suda Un dólar Es que esto no vale Por lo menos no pesa Me da igual tenerlo ahí Pues no En esta zona no almacenan neurodanzas ¿Qué cojones es esto? ¿Un embrión? Plástico y metal Este dispositivo simula las condiciones del útero Mantiene las funciones vitales de BB Y detecta EV No puedo pasar ¿Sabéis a qué recuerda esto, no? Bueno, yo no lo he jugado Pero lo he visto Hostia, recuerda al... Es que creo que se llama hasta igual, ¿no? Lo de BB, ¿no? A lo de... A ver si lo digo Al de Kojima Al juego este de Kojima, gente ¿Cómo se llama el juego de Kojima, coño? El de AC Stranding, ¿no? Es que lleva hasta ahí A ver si consiguiese Voy a pararlo con la cámara de fotos Usa un Askiroshi para encontrar El armario correcto, dice ¿Cómo he quitado el pavo este? No me he guardado ¿Cómo me he quitado ello? Drone Es que estoy a primera persona No puedo aumentar más No sé, bueno, digo Una pipa, tío Novedades en materia de seguridad Auditoría Un pequeño paso por la ciente Pero un gran paso por la humanidad Lo anda castañita Voy a hablar un poco de... Cosas que están haciendo Subjeto a H El paciente fue traslado al hospital 18 minutos después de sufrir una herida Y por ahí tiene la cabeza Bla, bla, bla Vale Vale ¿Esto qué es? Ahora son los números temidos Ah, pero aquí salía algo Esperad Esto Papeles de persona Esto de aquí Vale Nada Nada ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Lo voy a sacar? Esta está cerrada Es un baño Otra 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 Aquí tiene que haber algo. Está mirando este aquí tío. Vale, es que me están marcando esto, ¿no? Me sigue marcando esto, ¿no? Hay una archivadora allá. Espérate porque me he perdido, me acabo de perder. ¿Por dónde he entrado yo antes, tío? No sé. Esto son unas escaleras. Vale, y la puerta principal. Vale, pues no sé qué me queda por registrar por aquí. Aquí. Está hackeo esto. Es que todo esto es lo mismo. Ponen todos los portátiles lo mismo. Ok, una tabla. Una tapa. Vale, es que en todos pondrá lo mismo, tío. Terapia con neurodanza, ¿será esto? Aquí habla sobre eso. Por desgracia, en el caso de los niños de espectro autista, existe un problema de hiperactividad, una sobreabundancia de activación de sinapsis que desemboca un trastorno de comunicación sináptica. Bla, 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 bla. ¿Puede ser esto? Bueno, no hice nada. A ver estos documentos. ¿Tampoco? No. 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 Hay palabra, disección de un desastre. aquí tiene que haber algo más aquí hay un pincho, no lo viste envenenamiento por imperil el imperil que atrae al peligro es un veneno producido por la irritabilidad este veneno bastante significativo se deposita en las paredes de los canales nerviosos y luego se dispersa por todo el organismo ¿podré hablar con War? es que no encontró nada bueno usa una asquirosis, a veces es que no tengo una asquirosis y estoy ya que es normal si, tengo una asquirosis, óptica asquirosis aparte solo tengo este todos los enemigos que me han detectado te permite ver el rayo de explosión preciso de tus granadas vale, no sé que me queda por aquí por investigar gota, no sé, que no te espera ¿qué es lo que importa? no sé,εις verás El que se está mirando aquí, como un tonto No lo sé Vamos a hacer un repaso Si puedo salir de aquí Ya, de aquí no entra, joder Hombre En esos cajones Parece que alguien quiere ser poli de mayor La tec no está mal Saber amortizar su presupuesto Totten de Huet Sillen de neurodanzas Bill Graham No, danzón en Harris Respiración y espacios intercelulares De B.A. Gusenov ¿Todo listo para grabar? Oye, River ¿Por qué no le has pedido a alguien que te abra? No quiero arriesgarme a que me reprendan Por andar husmeando en el caso de otro Ya, güey Ala, ya nos han pillado ¿Qué estás haciendo aquí? Si te echaron del cuerpo Más bien me suspendieron ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere? No te lo ha dicho Yagwen, por favor, escúchame No tienes bastantes problemas Harris secuestró a mi sobrino Lo siento De verdad Pero aquí guardamos pruebas Y cumplimos el protocolo a tabla La vida de un chaval está en juego ¿Qué protocolo? Estamos intentando salvar a su sobrino Es solo un crío Ya hay una investigación policial en curso Por favor, marchaos Largaos ya No nos iremos sin los sueños de Peter Pan Es mi última advertencia ¡Fuera! Joder, Yagwen ¿Quién coño te crees que eres? ¿Recuerdas tu primer examen de la carrera? Ya sabes Ese en el que sacaste matrícula Te refresco la memoria El baño de chicas se echó arder Y os dejaron fuera durante dos horas No me creo que me vayas a chantajear con eso Espero no volver a veros aquí jamás Y menos a ti No lo conoces desde hace mucho, ¿verdad? Es un auténtico cabrón A mí todavía no me ha fallado Y yo somos colegas Y por ahora no me ha fallado ¡Ja! Yo también pensaba eso ¿Y por eso pasas de echarle una mano? ¿Dónde están los sueños de Harris? Harris no sueña ¿Qué? ¿Por qué? Una bala dañó su corteza cerebral Solo captamos fragmentos disonantes Compruebe los estímulos audiovisuales Pero él no está en el espectro La peli o canción favorita de los niños Os ayudará a entenderlos ¿Podríamos probar? Admito que la estimulación del hipotálamo Y la producción de hormonas Son similares Pero Harris no es un niño Y nunca he probado ese método Con un adulto ¿Y por qué no lo has hecho? ¿Y por qué no? Porque a diferencia de River Yo fui a la universidad Y estudié neurociencia Y lo que sé no es Por haberlo leído de pasada en el metro Para todo y una primera vez Pues probemos Si ni sabemos que él estimula Eso déjamelo a mí ¿Aceptas intentarlo entonces? De verdad Marchaos Os abriré la puerta principal En marcha, V Sé por dónde empezar ¿Qué sabes del Relic? Por cierto, dime ¿Qué sabes de Biochips? Concretamente del Relic de Arasaka Bueno, está diseñado para almacenar El engrama neuronal de una persona Es como copiar los recuerdos Y la personalidad de alguien Vale, eso lo pillo Pero me pregunto ¿Qué pasaría si el engrama almacenado Sobreescribiese los engramas Del portador del chip? ¿Sobreescribiese? Yo ni siquiera tengo claro Que eso sea posible ¿Por qué lo preguntas? Da igual No tiene importancia Gracias Vale ¿Por qué no puedo saltar doble? Claro, porque estoy en misión Venga Suéltalo Te echaron del cuerpo Así que Te echaron del cuerpo No Me suspendieron Había algo raro En la muerte del alcalde Y quisieron encubrir el caso Así que Monté un pollo No hará falta preguntar ¿Cómo te lo tomaste? No Es que Me cuesta hablar De las cosas Que me dan por culo Lo respeto Pero al menos Podías decirme A dónde vamos A casa de Josh La madre de Randy Ella cree que se ha fugado De casa Así que Mejor no le cuentes Nada del secuestro Yo también Más cosas de Randy No has dicho nada Del padre de Randy ¿Por qué no buscamos La casa de Harry? No has dicho nada Del padre de Randy Se lo cepillaron Hace unos años En una guerra de bandas Todo un ejemplo Yo se quedo viuda Con tres hijos Pero es más dura Que una piedra ¿Por qué no buscamos La casa de Harry? ¿Y por qué no estamos Buscando el apartamento De Harry? Es una casa Y dudo que tenga Sus víctimas Encerradas en el sótano Además Estamos en ello Quiero ver si encuentro Algo de Randy Que guarde relación Con Harry Una pista pobre No tenemos otra De la que tirar Yagwen no dará parte De ti ¿Y si Yagwen Decide seguir el protocolo Y se chiva A sus superiores? Éramos amigos No creo que lo haga Además No pienso hacer nada Pero sé que tiene Trapos sucios De su pasado Que no le conviene airear ¿Crees que Yagwen Colaborará? Visto lo visto ¿Crees que Yagwen Al final nos ayudará? Sí Todas nuestras broncas Siempre acaban igual Ya te contaré Con un acerbe en la mano Vale Centremos en encontrar a Randy Decepto esa guirra Cuenta conmigo Cuando encontremos a Randy Nos pillamos un ciego Será un placer Vale Ya está Vamos a meter el viaje ¿Vale? Es aquí ¿Cuánto ha llovido? Antes venía todos los fines de semana Hace mucho tiempo ¿Y ha cambiado mucho? Estos sitios nunca cambian Menudos casoplones Todo muy bien Johnny a lo suyo Segura Segura el entorno de agua dulce De la cuenca del Amazonas A mediados del siglo XXI ¿Hay pirañas? River ¿O tienes algo que tratar conmigo? ¿O sabes algo de mi Randy? No sé por qué otra razón Te dignarías aparecer Josh Este es V Dime V ¿Venís a hablar de Randy? Lo han secuestrado Lo han secuestrado ¿Y por qué no me has llamado? Josh Yo... Ya estás escurriendo el bulto Siempre igual Eh... La poli disparó al secuestrador Está en coma Pero lo vigilan a todas horas ¿Y dónde está Randy? Lo estamos buscando ¿Aquí? Discutir no ayuda a nadie Es mi hijo No me digas cómo debo tomármelo Josh Tenemos que examinar las cosas de Randy ¿Por qué? Estamos buscando pistas Confía en mí, Josh Pero no rompáis nada A Randy no le gusta que os meen en sus cosas Vamos, Juan Bueno Los niños están fuera Diles que vengan a cenar Dubai, arena y muerte Ahora ha sido duro estando tú sola No habrá sido fácil Criar a tres niños tú sola No es que fuera más fácil con mi marido De hecho era mejor cuando no volvía a casa A veces deseaba que desapareciera durante un mes solo para no tenerlo cerca Ahora estarás alivio Para ti habrá sido un alivio que muriera Durante semanas lloraba cada noche Habían matado a mi marido El padre de mis hijos Lo siento Randy cambió Se encerró Por no hablar de los otros dos que aún tenía que criar La vida ha sido dura con y sin él A veces no hay solución Tan mal estaba la cosa? ¿Así de malo era? Su moto y la carretera Ese era su mundo Pero en casa Deja que te cuente algo Una vez se llevó a Dorian a la ciudad Tenía que hacer un recado Solo padre e hijo Esa noche volvió borracho como una cuba Gritándome porque había llamado a la poli ¿Y llamaste? River se lo encontró en un antro Y trajo a Dorian a casa ¿Cómo murió? Los Aldecaldo me dijeron que tuvo una muerte honorable Signifique lo que signifique Me enseñaron su cuerpo Lo que antes era su cara No vi el honor por ninguna parte Vale, cambiemos de tema Cambiemos de tema Sé fuerte Ánimo, Josh Eso ya se lo he dicho antes ¿Y? ¿Qué opinas? Que me parece bien que se haya enterado de la verdad Randy, viví ahí Estate atento a todo, ¿vale? A los chavales Tío River Monique Torian ¿Cómo estáis? ¿Es tu compañero? Es un amigo ¿Vais a quedaros? Ya veremos Vuestra madre os está llamando para cenar Vamos a ver Vamos a ver qué encontramos Colocarse en casa En estos tiempos en que la policía tiene cosas mucho más importantes De las que preocuparse Que si los jóvenes están fumando cigarros especiales Que las drogas de diseño se pueden comprar en cualquier esquina Nosotros decimos Volvamos a lo básico ¿Por qué hay nada en los bolsillos de fabricantes y traficantes Cuando puede uno hacerse sus propias sustancias En la comunidad de su hogar? A ver A ver esto Una llave Llave antigua de Randy A ver, ¿por qué no la puedo coger ni nada de eso? ¿Hola? No me deja Tocadiscos Venga, a ver si me deja coger la llave Ahora Hay una especie de llave Una antigua ya No, no es lo que estamos buscando Un pucha gui Libera un arbitrium reseña Aquí podría haber algo Aquí hay un juego Con el código de envío Tainted Overlord Está en todos los lados esto ¿Es una banda? ¿Tainted Overlord? ¿Su banda favorita? ¿Lo conoces bien? ¿Se hará una de las bandas De la banda sonora? Cada año le mandaba un disco Por su cumpleaños Hostias Aún veo las buscas De cuando metíamos a los niños Los primeros años Fuerte Ahora estoy del otro lado El adiós de la madre amada Los ancianos mueren en silencio Sus hermanos secas Emiten un breve susurro Al caer por última Que tienen A dejar este mundo En noviembre En la hora más oscura De la noche Cuando el alba Aparece tan lejana Como la primavera Que nunca volverá Dejan pocas cosas atrás Un toncito de periódicos Del siglo pasado Unas cuantas tazas Desportilladas Ropas que ya vuelen A ataúd Bajo sus párpados cerrados Revolotea Un calidoscopio Apagado de recuerdos Que pasan con rapidez Y sin un orden Un orden particular Mueren con la vista Clavada en el diorama Endurecido De una larga vida Que en sus últimos momentos Siempre parecen haber sido Demasiado corta Poético Vale Aquí tengo Que investigar Algo más Aquí abajo Pedazo de tech Randy tenía Mierda Le he cortado Me iba a agachar Randy no podía Permitirse un equipo así Ni en sueños Demasiado caro Tenemos que meternos Pero dudo que alguien Sepa la contraseña ¿Puedes piratearlo? Hostia En el ciclo 9 No sé cómo se hace Mierda Tendremos que probar suerte ¿Qué habrá puesto? Voy a investigar Podría ser eso A nivel de sonido Eran mejorables Pero se notaba Que le ponían Bastante empeño Ver Randy Parece ser su firma La llave La llave La he cogido Antes A ver Pone el título El tema Pone el tema Este Liberum arbitrium Premio ¿Le echas un vistazo conmigo? Vamos para allá A ver De Anthony Para Randy Lo siento A Harris Lo detuvieron En un vehículo Como ese Iba a llamar Te lo siento Me he pasado Gasi todo el día Sentado en el Thor La policía Tiene todo el Watson Bloqueado Y llevo horas De atascos Para restar la ciudad Vivo en la zona Donde salía De por ejemplo Lo está relatando todo En el problema Tenía que ayudar A mi madre De todas formas Y eso ¿Tienes todo listo En tu casa? Casi A ver Gracias De Randy Para Anthony Solo quiero darte la gracia En general Me acerro A la idea De que hay más gente Como yo Pasando por la misma mierda ¿Por qué Nos ayudas? Vale Yo antes era como tú Como todos vosotros No me libré De ninguno De los crues episodios De la vida Lo peor de todo Fue cuando murió Mi mejor amiga Mierda Lo siento mucho Puedo preguntarte ¿Qué le pasó? Una enfermedad rara De los músculos Su cuerpo se quedaba Cada vez más débil Bla 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 A ver De Anthony Para Randy Hola Espero que no te importe Pero he usado El que obliga El administrador De Randy Y le envió El juego Como regalo Para encontrarte La vida real Es decir Tu dirección Lo siento El mismo Por el código De envío El cabrón Lo mantó Desde las Badlands Bueno Randy Para Anthony Ese tío Ha pescado a Randy Como ha querido He vuelto a fumar Lo siento No sé Por qué sigo Haciéndolo Soy mierda Eres una persona Completamente normal Randy Eres como cualquier otro A quien le late El corazón orgánico Bajo el pecho Recuerda que siempre estoy aquí Para hablar Para comprenderte Para ayudarte Sé que te recuperas De esto Como siempre has hecho Vale Natalie Para Randy Gracias por lo de ayer La ciudad desde lo alto De esa torre Estaba preciosa La verdad Me quedé sin palabras Aunque eso Igual fue Mi miedo a las alturas Fue muy bonito En serio Pero la próxima vez Te llevo yo Te llevo yo a la ciudad Vamos allá Vamos allá Pantado Comemos algo Cuando lo veas Te encantará Y el restaurante Al que me lleva Mi tía A veces Madre mía Es todo tan nuevo Dime qué te parece Quiero guapi Guapi Randy para Natalie Sí claro Yo también lo pasé bien Lo del restaurante Ya veremos No sé si tendré tiempo No te prometo nada Ya lo vamos viendo Eh ya sabes Que no tienes que preocuparte Por los edis Ya hemos hablado de eso Deja que te invite A algo chulo Alguna vez Te quiero Vale ¿Sabes qué? Tu página es muy nueva Creo que estoy preparado Para conocer a su persona No No puede ser ¿Por qué haría algo así? No solo aceptó Quedar con él Sino que parece Que Randy Estaba como un niño Con zapatos nuevos Puta hostia Ese cerdo Le comió el tarro A Randy Vale Ahí no dice nada No Me entiendo Yo tampoco tuve una familia normal Mi madre murió muy joven Mi padre solo intentó Darme un futuro Pero la vida en la granja No fue fácil Bla 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 Bueno Aquí le cuenta su vida Ahí Para acamelárselo Vale De Randy para Natalie Natalie será la novia Natalie sería la única persona En la que Randy confiaba Hey Nat ¿Podemos usar el enlace? Echa un ojo a la página Las drogas son malas Cuando la tengas Haz clic en la imagen La roja en la que sale de gente Vale ¿Qué coño es esto? ¿Una secta o algo así? ¿Cómo lo has encontrado? Eso es bastante jodido Solo estaba navegando Por la red Da igual ¿Estás vivo? Gael Ey No contestes mi mensaje No me cojas el holo ¿Sigues vivo, tío? Vale Eso es su colega Vale Archivos Esto es lo de la granja esta Recuerda No sé qué tienen esos dibujos Que me dan un mal rollo Recuerda al este, ¿no? Al 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 Caphead Volumen 1 de retrogería De los filos del destino El Black Metal ha producido Una innumerable cantidad De personajes carismáticos Vale Vamos a ver la red Drax are bad Un enlace ¿Es al que se refería Randy? Vamos a averiguarlo Vale ¿Y...? ¿Dónde pincho? ¿Quiénes somos? Somos la única organización Sinónimo de lucro Que tiene el ciente Que ayuda a los drogodependientes Vale Nuestra misión Salvamos vidas De muerte, por seguros Y de droga Bueno Esto Mantente limpio Verdad la edición Es solo el primer paso Podemos ayudarte a desintoxicarte Blablabla Contacta A ver Tente en contacto con nosotros En contacto City Las drogas Blablabla 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 Clique Hay que hacer click En la imagen de la página Aquí, ¿no? Imagen Si no hay más imágenes De esto No sé Vale No me deja ni Seguir ahí Ah, me tenía que pinchar ahí Una página oculta Creada por Anthony Harris Joder Me dan arcadas Vale Te doy la bienvenida Al refugio de Tony Al lugar que estaba buscando Donde puedes convertir En la mejor versión de ti mismo Y todo gracias a Tony Vivo aquí con mis amigos Vinieron porque estaban Hartos de desperdiciar sus vidas Igual que tú Quiero que me veas Como un granjero Que cuida su rebaño De su rebaño Ven a conocernos Y quédate por aquí Juntos Les enseñaremos A esas viejas granjas De lo que somos capaces No tienen ni idea De lo que estoy hablando No te preocupes Te lo explicaré todo En su momento Pero ahora tienes que decidirte Si quieres seguir siendo Una sombra de ti mismo O convertirte en la persona Que siempre has soñado ser Pásate por aquí Agarró Ahí había un archivo Parece borrado Pero el nombre sigue ahí Ese nombre Es el del vídeo De dibujando ¿No era algo parecido El vídeo del ordena de Randy? Mira El nombre de los dibujos Coincide con el archivo Que falta en la página de Harris Es lo que teníamos Que encontrar para Jowen V lo tenemos Randy debió De descargárselo Sí, pero V no lo ves Podría ser la clave Para entrar en la mente De Harris Esperemos Oye ¿No puedes usar tu magia De Netrunner Para sacar algo más En claro? No sigue la dirección IP De Harris Opcional Hostia ¿Cómo consigo yo eso? Ah No puedo No me veo capaz No soy ese tipo de mago Vale Tendremos que buscar otro modo River Los dibujos Podrían ser Lo que estamos buscando ¿No necesitábamos Un estímulo Para los sueños De Harris Envíaselo a Jowen Sí Estoy en ello Vale Dice que por la mañana Me cuenta Y Que soy un capullo Pues nada Oye Vamos a comer algo Claro Oye No preocupemos a Joss Más de lo necesario ¿Vale? Le decimos que vamos bien Que mañana sabremos más Y ya Dorian Por favor Pero si sabe a mocos Joss Hemos terminado ¿Habéis cenado? Pues a la cama Te hemos dejado un poco Tío River Gracias Monique Hala A dormir Dime que ya sabéis algo Parece que Randy Conocía al secuestrador Hablaba con él Pero ¿Por qué haría algo así? Así son los críos Buscan ayuda Donde no deben ¿Cuánto hace que no comes? Ayer Cómete mi cena No tengo hambre Gracias Tal vez luego Hala Voy a arricobar el pecho Ahora tú Nada de milongas Y no mires a mi hermano Antes de responder ¿Encontraréis a mi hijo? River es un detective De la hostia Fijo que encuentra a Randy No pararé hasta encontrarlo Joss Joss ¿V puede pasar la noche En la casa de Randy? Sí Claro Te quedas, ¿no? Tienes que ayudarme A llegar al fondo de esto Eh... Sí, claro ¿Cómo negarse? ¿Sabes cómo llegar? Sí Me iré al sobre en breve Vale Taló O sea, como desacción la hemos tenido ya V ¡Despierta! Ah, un poco más Ha llamado Yewen Acertamos con los dibujos Está soñando ¿Tienes la neuro? Aquí mismo Pínchate esto y conéctate al ordenador Quiero verla en pantalla Tu doc es rápida No está mal ¿Qué problema tienes, Anthony? Tengo que dar parte de esto Espero que lo entiendas Este comportamiento no es normal Has matado a la tortuga de Lía Estaba enferma No comía Ni salía de su caparazón Solo quería ayudarla Inyectándole hormonas ¿En qué estabas pensando? ¿Así te educaron tus padres? Te adoptaron buenas personas Confiaban en ti ¿Y así es como se lo agradeces? Ay, coño ¿Qué te ven? ¿Qué has dicho? Vale, no pienso aguantar más Voy a informar al director Y a tus padres adoptivos Ya vea De tal palo te lastigia A ver Quédenos por aquí Martín escolar Me acuerdo de este tiroteo Fue un caso de estudio En la academia Dame un segundo Que compruebe Qué colegio era Laguna Ben Ese es lo que se inundó En los años 50 Bueno Al menos ya nos hacemos Una idea De dónde vivió Harris Esta no da para más No te atrevas a hablar De mi padre A mí me salvas a ver Un trofeo viejo Del año 2042 Primer puesto De un torneo De lucha interescolar No te atrevas A hablar de mi padre No seas idiota Lo sé todo Era un granjero fracasado Que se moró Cállate 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 Ni se te ocurra Hablar de mi padre Capullo No Tú no sabes No No lo sabes Estaba enferma Y débil Yo solo quería ayudarla Estaba quedando colgado ¿Lo ves? La vaca está enferma Como las demás El padre El padre era un cabrón De cuidado Parece un escáner Que analiza Las constantes Del ganado Tony Ven Sí, papá ¿No te olvidas De algo? Te ha hecho Una pregunta ¿Papá de puta? No lo sé ¿Ves algo raro En los niveles De colina Y metionina? ¿Están bajos? Tenías que comprobarlos Antes de ir al colegio ¿Qué excusa Me vas a poner? La vaca Se va a morir Por tu culpa Vas a matarla Como hiciste Con mamá Lo siento No te disculpes Y marca su nivel De hormonas Y apaga Esos jodidos dibujos Inyectores de hormonas Para animales Antibióticos La gente se come Toda esa mierda Esta, ¿no? ¿Cuántas veces Te he dicho Que no la dejes así? Me paso La mitad del día Suplementos alimenticios Para los animales sanos Pagando a ese trazo 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 Son los dibujos, parece que es un pequeño otro que me encanta Esta no da para más Vale, otra menos ¿La habéis visto? Reptar Creo que este es el sitio V Es un recuerdo reciente Veo cables Será en su escondrijo Va cojeando Un reloj, son las 11 de la noche Combustible Sería un taller para coches o algo por el estilo Parece que Peter Pan ha convertido su granja en una puta fortaleza A ver que tenemos aquí de audio Hoy es lo mismo que yo Los de la basura Eso es que la están tirando Habrá un vertedero cerca Joder Trata a los niños que secuestra como ganado Mira Otra víctima Controla un sistema de inyección de estimulantes Hormonas O algo así Certificada por el cuerpo de bomberos Zones 1 Genial No veo a Randy por aquí El terminal controla los establos Tiene que haber otro para las minas y las torretas El modelo de la granja parece ser de Petroken ¿Vas a algún sitio, Mike? Las torres iluminadas Anuncian el álbum que Ashcrack sacó entonces Los colores cambian cada hora Me da que no hay más No sé yo, River Creo que podemos indagar un poco más No me deja Va Confiaré en tu instinto A ver, no me deja No creo que haya nada más en esta Vale, es que no me deja No me deja más ¿Ahora? Ahora, ahora, ahora sí que me deja Tiene toda la pinta Ven aquí, granuja Te vas a hacer daño Tony cuidará bien de ti Venga, tranquilo Se quedó todo traumatizado Con lo de su padre Le cuidaron las vacas ¿Qué tenemos de momento? Sabemos que Harris vive cerca de un colegio Que ahora está sumergido Y desde la granja se pueden ver Night City Y las torres de Ashcrack a pocos kilómetros También sabemos que la granja está cerca de un vertedero El código de envío del juego que Harris regaló a Randy Nos lleva a las Baldans Las torres promocionan el disco de Ashcracks Como los colores cambian cada hora Sabemos en qué momento fue Las once de la noche Y eso nos permite ubicar la granja al este de la ciudad Bueno, al sureste El certificado del cuerpo de bomberos Era de la región sureste El modelo de la granja es de Petrochem Eso excluye a las demás Y con eso estrechamos al cerco a la granja H-Bot Esa es Vale ¿La tenemos? Solo espero no haberla cagado Venga, arriendo Alea Let's go Vaya, misión esta Está guapa Joder Que esté allí Claro que sí En dos días hemos hecho más avances que la poli en semanas Algo que no es difícil Pero sí Tiene razón Gracias, Ube Por todo Lo encontraremos Si hubiera sabido cómo se sentía Lo que le comía por dentro No es culpa tuya Soy su tío, Ube Y no pudo contar conmigo ¡Joder! Aguanta, Randy Aguanta, por favor Aguanta, por favor Aguanta, por favor Agárrate River, esta es la granja Llegamos Eso se llama Entrar en sigilo Ya Ya Cuidado aquí Torretas y mierdas El Joder, por lo menos se me recarga la RAM Cuidado que hay minas y todo por ahí No, 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 no ¿Vale? ¿Esto qué? Hay un modo de entrar en el granero Encuentra el sistema de control de seguridad en la granja No tenemos el código No, 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 no Vale, el placer de la influencia 5 es sencillas reglas Necesitamos autoridad, practica la regla de la reciprocidad No estés disponible, exige entrega y cae bien Manipulación, es más fácil de lo que piensas Esa es la puta posible Hay que bajar, no subir, pero bueno La maldición de la conciencia Bueno, aquí están los mensajes que le mandaba Aquí tiene abranza No sé, porque podría haber subido por aquí por el tejado, ¿no? Para entrar, ¿no? Aquí hay algo Bueno, aquí hay algo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Vale Que me marca de abajo Que me marca más arriba algunas pistas Mira el puto campo de mina, chaval Mierda, cerrado al calicanto Hay que buscar otra entrada V, al suelo Mierda, te sigo River, ven rápido Joder A ver, punto de acceso Voy Ahí está Sigue vivo Lo conseguimos V, apaga la máquina para que podamos desconectar a Randy Randy 10-52 Repito, tenemos un 10-52 en una granja al sur de la ciudad Sí, enviado a un puto equipo Sí, transmito las coordenadas No, hay varias Daos prisa, joder Y cuidado con las defensas automatizadas Hay unas cuantas Sustancia química es el asesino invisible Sabemos desde hace tiempo que la subvea que atraviesa nuestros cielos vierce en el aire sustancias dañinas como aluminio, dióxido de carbono, dióxido de azufre y ácido sulfúrico También hay estudios que revelan la presencia de glóbulos rojos muertos y E. coli, además de clóbulos de sodio, sal de mesa Oye, esto, ahí conspira, ¿no? Ya de esta Que dicen mierda de estas, ¿eh? De lo de que tiran al cielo cosas dañinas, tío No sé No hace falta ser un experto científico para saber el daño que estas sustancias pueden causar a nuestro cuerpo Hemos descubierto que los compuestos de azufre pueden provocar cáncer, afecciones cardíacas y otras enfermedades derivadas del debilitamiento, incluso el daño al sistema inmune También pueden causar hidroplosión, dental espontánea y meningitis aguda Vale, que huele por los aires, es un rubio presentado de la segunda edición revisada De que huele por los aires, ya explosivo, no sé qué Vale Vale, voy Vale, go What the fuck, casi eso Hace días que está muerto Ahora sí Está vivo Eh, tranquilo Ya ha pasado todo V, ayúdame con Randy Gracias, bueno Gracias, bueno Vale, vamos Lo logramos, River. Además, de verdad. Pero esto no va a quedar así. Las barbaridades que ha hecho ese cabrón. No puedo con eso. Ya lo han arrestado. No va a ir a ninguna parte. Lo han arrestado ya, ¿no? Está en coma y la poli lo tiene vigilado. Ah, verdad, que era el que estaba en coma. Vale, vale. Era el que estaba en coma. Pero sigue vivo. De lo que se libra es de morir. Aunque le queda poco tiempo. Voy a estrangularlo con mis propias manos. Lo haremos los dos. No, River. Yo también quiero cargarme a ese cabrón. Gracias por ofrecerte, V. Pero esto es entre ese cabrón de Harris y yo. Aprovecharé todo este barullo para cargármelo yo mismo. Recuerda que puedes contar. Bueno, tú avísame con lo que sea. Puedes contar conmigo. Necesito estar un tiempo a solas. Pero lo tendré en cuenta. Hey, estamos listos para evacuar. ¿Vienes o no? Gracias, Ove. De verdad. No sé qué habría hecho sin ti. No ha sido nada. Y pégame un toque si cambias de opinión. O si tienes ganas de charlar. Vale. Misión cumplida. Luego hay una misión. Que te invita a comer. Y todo el rollo. Es como la misión última. Por si quieres tener relaciones con él. O queda como amigo. ¿Por hotel y a escolar? ¿Qué haces eso? Elizabeth me enseñó la habitación que encontrasteis. ¿Qué está pasando? Siento que he perdido el control de todo. Estaban en mi casa. En mi casa. Por el amor de Dios. No descansaré hasta que atrapa a esos hijos de puta. No. No solo estaban en mi casa. Era mi puta casa. Está todo lleno de micros. Por Dios, sube. Si estaban en mi casa, eso significa que también están aquí. Ya deben saber quién eres. ¿Qué tienes pensado hacer? ¿No contesta? ¿Qué tienes pensado? Vale. Error de contacto no he encontrado. La verdad, bloquea a la mujer o algo. Curioso eso. Pobrecillos. ¿Habías visto algo así alguna vez? Llevo ocho años en el cuerpo y ni de lejos. Qué atrocidad. La verdad que es repugnante lo que hacía el tío. Zona asegurada. Testigos interrogados y víctimas en camino. Manda a Ramírez y a sus chicos. Estarán recogiendo pruebas hasta por la mañana. Vale. Misión. Manda a Ramírez. ¿Cómo no hay actitud física? ¿Pegándome de hostias o qué? Es que esta solo la puedo conseguir si tengo nivel 20. No. Vale. hoy no me puedo levantar fin de semana me siento fatal o me parece una pelea a ver ahora esta misión habla con este fan este que misión es a ah 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 ¿Qué tienes? Para ti, tío, lo mejor de Night City. ¿Y eso es...? La neuro más modificada, tuneada y friki que vas a poder ver jamás. Tío, te va a explotar el cerebro. ¿Y de dónde viene? ¿Tienes la licencia para su distribución exclusiva en Night City? ¡Joder! ¡A nadie le importa esa chorrada! ¿Sabes por qué? ¿Por qué esta mierda es demasiado legal para ser legal? ¿Qué sigues? ¿Qué hay en la neuro? ¡Es una mierda hiperrealista, rompeneuronas potente y ultrasensorial que da un subidón de la hostia! Tío, te va a explotar el cerebro. Confía en mí. No me interesa. ¡Eso lo dices ahora! Pero sé que acabarás volviendo. Esto de hoy no me puedo levantar suena a que me van a timar y me voy a levantar a torres acoso sin acordarme de nada. Espérate, espérate, espérate que guarde, que no me fío de ti un puto pelo. 16.000 pagos, ¿eh? No me interesa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sabía que no te podría resistir. La neuro es toda tuya y por unos cuantos edis más puedes usar mi reproductor. No hace falta. Tengo mi propio equipo. ¡Claro! Seguro que de lo más reciente, con el último firmware, ¿verdad? Verás, es tan euro, es un clásico. No creo que puedas reproducirla. Eh... Vale, probemos con el tuyo. ¿Por qué no? Probemos con el tuyo. Te mueres de ganas, ¿eh? Con la mierda que vas a experimentar, yo estaría que me subiría por las putas paredes. ¡Venga! Tengo el equipo justo al otro lado de la esquina. Aquí está mi equipo. Tómate el tiempo que necesites. Vale, vamos a ver qué cojonete, qué cojonete va esto. Todavía me faltan las misiones de Johnny, tío. De encontrar a sus amigos rockeros, que eso. Y puedes tener ahí también una Fer con... Con la tía esta, la amiga de Johnny. ¿Cómo se llama? Típico. Acabo atrapado en el cerebro del Merc más imbécil de Night City. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Mira a tu alrededor y conecta los puntos. Buitres. Joder. Sabía yo qué iba a pasar esto. Jugado. Así que aún te queda algo de cerebro sin freír. Ah, pero supongo que le podremos recuperar todo. Esto es como una misión que había también de Witcher. El 2 creo que era. Te pillas una cogorde y luego... Ibas en pelota por ahí, por el bosque. Busca y recupera el equipo opcional. Escapa del escondite de los chatarreros. Acá ya. Me hacía que cayó la torre. A ver, mensaje, cliente especial, vivo para misa, refugio, partión. Carne fresca. Este sitio no es el del principio de los juegos, antes. Aquí vamos con Jackie. Y rescatamos a la tiesa en el baño. La salvamos. Editores de daños e índices de mortalidad. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 Vale, ¿cómo puedo hacer para que me ponga lo de mi equipo, tío? Espera Vamos, es que el final no me lo marca, tío. Recuperar, aquí. Vale, el equipo está allá, tío. Es que distraerlos ahí va a ser un lío. Me van a pillar, gente. Vamos a cocao. Voy a guardar. No he registrado los cadáveres, ¿eh? Aquí hay un azulito. All right. ¡Vamos! 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 ¿Alguna más? Vale, aquí otra. Dios, qué guapa está esta arma. Vale, estas son de estas que te usaré tirar, ¿no? No puedo ni correr con esto. Te encontraré. ¡Y te haremos pedazos, joder! ¡Venga, lo que viene a por mí! Ya que estabas, haber preguntado si tenía jeringas usadas. Podrías salir mal. Johnny, ahora no. ¡Oh! Madre mía Urgencias bajo demanda ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo? ¿Y por qué decidimos como sociedad Que la vida humana era una mercancía? ¿Un lujo? Vale Claro, esta es la misma zona Exactamente, es el sitio donde rescatamos a aquella chica Al principio el juego con Jackie ¿Veis a recuperar dinero? No Recuperar los 12.000 pero el otro no Bueno, pero luego lo haremos con el pavo ese ¿No? Digo yo Vaya, vaya Con que la fortuna también favorece a los estúpidos ¿Y ahora qué? Voy a pedir que me devuelvan el dinero Lógico Y luego me lo cargo Por gilipollas Bueno, no tengo nada de equipado La política me importa una mierda Y seguro que el sentimiento es mutuo Eso mismo decía Mira ahora Está un poco lejos Vale, a ver Inventario Toma Si sí que molamos ¿Eh, gente? Vale, a ver Todo lo que sea verde y blanco La mierda Menos la escopeta Que estoy usando Esa menos esa No Vale Vale A ver Saratoga y Saratoga Saratoga, atún con bacalán Vale, este, bueno A ver, de estas Tenemos este 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 es el mejor A ver, este hay que quitarle Esto y esto ¿Esto no se va a poquitar? Bueno, vamos a ver 429 428 Potencia Potencia Eléctrico Químico Bueno, ya me sé A ver Por nombre Vale, vale Vale Satora. vamos a ver esta es como la saratoga pero es emblemática tío, pero es que no va a salir rentable subirla esta lo que pasa es que la puedes subir de nivel o sea de rara épica etcétera las emblemáticas voy a ver si puedo subir éste ¿no? por DPS, por calidad, por DPS por ir probando alguna cosa nueva teníamos esta ¿no? esta la estábamos usando ¿no? la emblemática esta ¿no? voy a probar esta a esto para hacerla no letal ¿vale? creación, mejoras esto ¿y cómo haces para mejorar la épica tío? ¿se puede o no se puede tío? es que no lo sé a ver, la escopeta esto como vale mierda de ésta mientras que esté en el nivel la puedo seguir subiendo ¿veis? vale esta ¿cuál es? la Nahuaki un sila de asalto de potencia este pinta guapo podemos probar este vale, voy a probar el Nahuaki ese salto de potencia lo voy a probar todo y voy a probar ¿go reduce la propiedad de crítico a la mitad vale pero esta no reduce el daño aumenta el daño también se puede suplir con un bot hace que todo sea no letal vale estoy en pelotas picadas vamos a ver mismo yo que sé si da igual no tengo mod de bota ni mierda de esa tío 96 tío 100 de blindaje esto vale la camiseta me pongo la legendaria aunque hay camiseta de 108 cuidado y esta que requiere nivel 30 tío joder 154 de blindaje madre mía si esto esto ya es la polla como sube por el nivel voy a ponerme una de estas y ya está daño crítico y está reduciendo el consumo de aguante al atacar esa misma ahora ya parecemos una cosa mala vale hay un segundo no 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 Es que si tuviese uno Ah, pero estos son especiales de francotirador Estos no Es que Me confunde mucho la visión Porque está todo en verde Pero eso se supone que es de visión nocturna Así que podríamos ponernos uno de estos Supongo que son especiales de francotirador ¿No? A ver Claro Vale Vale Bien, dejamos así Plante legal a Estefan Estefan, Estefan Te voy a romper los morros, cabrón Esto no puede ser Pará aquí ¿Qué? ¿Había cochecito? Un billetón Esto de puta Mierda Menos mal que no he roto la valla Si no me llevaba a lo menos a 10 peatones por delante Tienes saltado el semáforo Tienes saltado el semáforo Mierda 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 Puta, tío Estás bien Cuando arrancaste la neuro Empezaste a tener espasmos y Ahórrate la saliva Me has estafado Sabías lo que hacías ¿Quieres saber lo que hago yo? ¿Eh? Eh, no te rayes Vamos a calmarnos un momento Ah, toma pórtula Saco de mierda Es una escopeta, tío Es una puta escopeta de potencia Ya recupero el dinero A jugar con las pies de las personas A la tumba Vale, gente Lo voy a dejar por aquí Vamos a hacer un repasito Nacidos para dominar rancho coronado Vale, eso es lo de las peleas Lo de los coches Vale, sí Lo que son misiones, misiones No queda Ya son encargos, tal Misiones, misiones No queda Me tendrá que llamar River Seguramente Para hacer una misión extra Por así decirlo Y ya está Yudi ya está hecho Pana no está hecho Luego con Pana tendremos una misión Pero es de la parte del final Del juego Vale Y luego pues Hay varios finales No me acuerdo que final escoge Tengo que mirar A ver que final escoge Voy a hacer que pase el tiempo Un día A ver si se activa algo No me llama ni Dios Pues nada Guardamos Y vayamos Seguiremos con la principal Mientras que no nos llame a nadie Seguiremos con la principal Pues nada Hasta aquí el capítulo de hoy Gente Para que hayáis disfrutado La verdad que la misión de River Ha estado bastante chula Es de esta Policeca total La verdad que están muy guapas Las misiones de River Las dos que hemos hecho Están muy chulas Nada más Gente en besazo Hasta mañana Saludos Chao Chao